¿Qué serie fue mejor? ¿El combo amarillo o soltero sin compromiso? Buenas tardes, buenas noches, buenos días desde cualquier parte del mundo que nos vean por todas las plataformas digitales, por YouTube, por Facebook y por Instagram y también por la señal de Ecoavisa y Ecoavisa Internacional. Hoy un capítulo, o mejor dicho, hoy mi hueco no tiene compromiso con nadie y si son solteros, mucho mejor. ¡Eh, atención! ¡Cuidado! Yo sé por qué les digo. Ya creo que están sospechando qué invitados tenemos hoy. Y ahora, con una tacita de café Buendía, les presento el menú del día. Desde el Chota llegan los famosos pescados fritos de la bota. Y para los amantes de las carnes, pedimos a domicilio esta brutalidad de platos junto a esta brutalidad de invitados. No me responsabilizo de lo que vaya a pasar hoy. Ven y piden para llevar porque hoy mi hueco está sin compromiso. Con ustedes, Tabata Galvez. ¡Y Ricardo González! ¡Ya, ya, ya! ¡Foca! ¡Foca! ¡Foca, parece! Yo me voy a saludar un ratito. Ahora está mal. Tabota. ¡Me quería dar! Ya dijeron, ¿no? Mi negro lindo, mi negro bello. ¡Qué bello! También ha de querer beso. También ha de querer beso. Pero no, él a nivel de ósculo santo. ¡Ósculo santo! ¡Oye, aguanta! ¡Oye, aguanta mi reloj! ¡Llámane a la policía! A buena hora nos llamaste a Tabata Galvez. No sabes en lo que te has metido. Lindo programa, dijiste. Pero yo creo que este va a ser un programa muy sutil, muy suave. No sabes en lo que te has metido. ¡Por Dios, tengo miedo! Aquí pueden decir todo porque este es un programa 100% culinario. Me gusta esa parte. A todos nos gusta comer y comer bien. Yo casi en todo el Ecuador. Me falta, me falta Riobamba por ahí. No he comido en Riobamba. ¿Nunca has comido en Riobamba? No, pero de ahí. Esmeralda. El frío de Cotopax al ladito. Ricardo González, ¿en qué lugar has comido más rico? ¿En qué lugar has comido más rico? Ay, te voy a diseñar con mi mujer. Yo estoy mojiendo, moñito, bonosito, nindo. Porque a partir de que se casó, el mundo de él es... O sea, él es como la Riobamba. Se olvidó del pasado, ahora solamente habla de la... Por eso te cierro. Oche, no entendí. Oye, pero... Se está mal interpretando. Lo dijo que María Fernanda Ríos en el día en que se casó se hizo. Idiota se hizo. Lo estáis. Oye, por Dios. Acá, llave amarillista. Yo no sé. Si saben cómo soy, a que me invitan. Cristiano dizque eres, ¿no? Por eso digo la verdad, pues, hermanas. Yo intento coger en algún momento el lado culinario, el lado gastronómico, pero... Pero entonces hablemos de... De gastronomía, de culinario. Claro, de cocina, pero hablemos de comida. Tú tienes pedos en la lengua, Tabata. No, ya me los vine rasurando. Ricardo González. Dígame, señor Jonathan. En tiempos de Combo Amarillo, Chinto tenía una frase con Marcelito Guamán. Sí. Blanca que prueba negro... No vuelve a blanco. No vuelve a blanco. Hablando de términos culinarios, blanca que come negro no vuelve a comer blanco. Exacto eso. ¿Es verdad eso? Sí o no. Pero, por favor, 16 años de casado. Primero, corroboremos. ¿Tú crees que blanca que come negro no vuelve a blanco? Déjame decirte que sí. Sí se cambia. Sí vuelve. Sí vuelve, sí vuelve hoy. Ricardo González. Dime. ¿Comía bastante Tabata Galvez? Que yo me acuerde. Papito. Hasta repetía. Hasta pedía para llevar. ¿En serio? Yo no desperdicio nada. Yo pienso en el mañana. Soy como el camello. Guardo, guardo, guardo. Por no sé qué vaya a pasar adelante de este capítulo. Por favor, al fondo de mi huequito. Pasen las damas primero. Por favor. Tercera edad. Oye, mi camino. No, no. Tabata, no, no. Tercera edad dijo el infeliz este. Recuérdame. Oye, mi negro, lindo, mi negro. Tabata como que sí, ¿no? O sea, un poquito traje nada. O sea, yo chuchaki, chuchaki, sí. Sí, ¿no? Sí, o sea. Pero de esos chuchaki, esos que ya, o sea. Perdón, ¿están hablando de mí? No, 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 otra Tabata. Otra vieja. Por Dios santo. Vámonos al fondo de mi hueco. Aguanta, aguanta, aguanta. Este loco es por ayudar a las huecas. Aguanta, no, anda al fondo. También Tabata Galvez. ¿Te comió? Este, si se lo ve blanquito a Ricardo, por favor, sí. ¿Me confirman? Si se lo ve, perfecto. Vamos, estamos grabando, estamos grabando. Se te ve muy blanco, Ricardo González. Gracias. Y a Tabata se la ve muy guapa. Yo siempre, mi amor. No es que se me ve, soy. Me encanta, mujer empoderada. Arriba, abajo. Arriba. Arriba, perfecto. A veces abajo. Tabata Galvez es una de las mujeres más queridas en redes sociales. Querida. Porque yo abro la del Instagram y veo, Tabata, Tabata, Tabata. Me imagino, hombre, que pues... Claro, le dicen, Tabata, cállate, vieja ridícula. No te metas en la vida de los demás. Es lo que yo también veo. No puede ser, Tabata. ¿Qué hiciste ahora? Hablando gastronómicamente, ¿les gustan las frutas? Sí. Sí. Tabata Galvez. ¡Ay, me encanta! No, ella misma se hace pipí porque así es ella. No, ya pasó esa etapa de mi vida, infeliz. ¿Sabata Galvez ha comido algún coco? Sí. Primero tomándose el agua y después ver que está tiernito. Yo sí. ¡Alto ahí, loca! Una pregunta es el tercer invitado que le voy a hacer. Ojalá me diga que sí porque todos me han dicho no. ¿Qué ha pasado? ¿Tú crees en la comida afrodisiaca? Sí, sí creo en la comida afrodisiaca. ¿Cuál es la comida que te ha hecho efecto porque la necesito? Pero puedo decirte la dirección y puedo decirte el nombre para que le vayas a hacer una nota. Obviamente porque aquí vamos para promocionar las huecas sin compromiso porque este es mi hueco sin compromiso. Mira, en Portete y la 18... ¿Qué bestia? Yo sabía que ibas a nombrar aquella calle. La Portete y la 18. Portete. Este, ¿de qué tienen ganas, mis queridos invitados? Nosotros tenemos variedad de huecas. ¿Sí? Lo que ustedes dían, sus deseos serán órdenes para mí. ¿Sabes qué? Una carnita. Sí. Mira que a mí Guada me dijo, Ricardo, tienes que venir con el estómago vacío. Tengo una semana que no he comido. Sí, te veo jeroso, ñaño. Está como que... Pero, es en serio. Es en serio. O sea, ¿quién? O sea... No ha cambiado eso, es de soltero. ¡Deja de hablar petejadas! ¡Ven, cállate! Tengo Smoking House. Vean, ñaño, qué bestia. Pero está a gusto, se me hace agüita la boca. Voy a pedir un tomajó. Aquí tienen una tablita, dicen para seis personas. Vamos a pedir en triple porción. ¡Deja! Que pida. No, triple, no. ¿Por qué? Para llevar a la casa también. Ah, perfecto. Porción extra. Por favor, gracias. Pedido. Perfecto. Adivinen cuánto tiempo llega. ¿En cuánto tiempo llega? ¿20 minutos? No, cerquita. ¿5? ¿Una hora? ¿18? ¿15? ¿10? ¿4? Cerquita. ¿12? No, mucho. ¿4 minutos? ¿5? Ya, pues ya hemos dicho todas las cifras. Ya, pues lo que me lo matamos el güerio. Llamo a mis panas de las malvinas. Aguanta, aguanta, pero ya. Aguanta, aguanta. Ya, pues ya. Jamal, yo, balo. Real, está bien que te me guinde, pero te me estás confiando. Tampoco te me confiando. Me sale en la aplicación que ya mismo llega. Se rió, eh. Visto, tenemos que pasar al menú del día. Ya. Tenemos una entradita, un plato fuerte y un postre. ¿Por qué plato desean empezar? Para endulzar la vida. No, eso es al final. Entonces es la entrada. Bien. ¿Ustedes son ordenaditos para comer? No, la verdad es que yo no. Yo cuando vejo, yo tengo hambre, como. No importa. Golosa. ¿Por cuál? Por la entrada, ¿verdad? Entrada. Entrada. Uy, no se me cayó. Aguanta, aguanta, aguanta. Yo te la paso. ¿Es un sobre? Es un sobre, sí. No hay plata, infeliz. No. Para mis queridos invitados, les ofrecemos de entrada unos huevos duros. Me gusta. Sin compromiso. Ya. Esta pregunta va para Ricardo González. Dígame, señor. La escribieron nuestros amigos de Instagram. ¿Qué? En Instagram casi no me quieren mucho. Sí, veamos. Veamos. Si ahorita van a poner comentarios en contra de Tabata, se los bloquean. Sí. Es en el Instagram de ella. Allá es que tienen que ir a criticarla y si le viaja loca, le viaja ridícula. Ya, ya, pero no importa. Estamos esperando. No seas metida, métete en tu vida. Ay, no me digas. Que ella porque te crees flaca. No, espera. Gorda miserable. Cállate, cállate. Cállate. Esta gente está mal, te lo juro. Es la última vez que me haces esto en Guadalupe. Nuestra gente en Instagram pregunta lo siguiente. Hablando en temas gastronómicos. Gastronómicos. ¿Qué ingrediente crees que te faltó para quedarte en el combo? Hablando gastronómicamente, yo creo que no me faltó ningún ingrediente. Antes, más bien, ellos no supieron reconocer los ingredientes extra que era mi talento que yo le ponía al programa. Caso cerrado, señora Issa. No, 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 no te vayas, no te vayas, no te vayas. Qué boya. No, no, pero mi negro lindo. No, pero revísalo, revísalo. Eso es racista. Tenemos que pasar y tenemos que ir a conocer juntos una nueva huequita para que tú también la conozcas. De todo el mundo en que nos ven, quiero que la conozcas y que también le hagas el gastito. Así que, chécala. Cuando uno viene a Caquito, le da ganas de pegarse un menudito, una papita con cuero, un hornadito. Pero a nadie se le va a ocurrir preparar un pescado frito con yuca. Pero ¿saben qué? A alguien hace más de 42 años que se le ocurrió con 100 sucres. Hasta que llegué, pescadería a la bota. No, ¿por qué? Me cogieron, les juro que me voy a poner al día en la presión de alimentos. No es mi guagua, pídale prueba de sangre. Era chiste, era chiste, nomás solo te quería ver la cara de incrédulo. Yo sí estoy al día, pero en las huecas. Y quería demostrar que aquí en la bota es un lugar seguro. Mis oficiales, yo invito el pescado frito. ¡Vamos, pelotón! ¡Vamos, pelotón! Ya le metimos a la entradita, falta el plato fuerte y el postre. ¿Por quién desean empezar o seguirme, continuar, mis queridos invitados? Plato fuerte. ¿De una? Plato fuerte. Sí. Plato fuerte. ¿Sin miedo? Sin miedo. Sin miedo al éxito. Me encanta esa frase. No me ha ido bien porque cada vez que he querido meterme sin miedo al éxito, he salido trasquilado. No, usted ha ganado una gran mujer. Sin miedo al éxito tiene una gran mujer. Como Suárez, siempre. Te casaste conmigo, infeliz. De plato fuerte, nuestra cocina ha preparado para nuestros invitados un arroz con seco de chinto. Perdón, con seco de chivo. Esta es una pregunta que si lo hice Twitter, esa es la pregunta, ¿no? Sí. Yo de verdad, yo me lavo las manos como Moisés. Poncio Pilato fue animal. Moisés también tenía agua y también se lavaba las manos. Es verdad. El otro, el otro. ¡Oye, es bruto! Moisés también. El único aseado. Es verdad. Perdóname. Abrió las aguas, recuerdo. Pero él las abrió. Las abrió y pasó así, iba pasando de lado a lado y se lavó. Para Tabata Galvez, hablando en términos culinarios, ¿pondrías tus manos a la brasa por Mayra Jaime? Yo creo y considero que por las únicas personas que yo pondría las manos al fuego son mis hijas. Y a la brasa porque la punta fue a la brasa. Al fuego por mis hijas y a la brasa por Mayra. Todos, todos, todos en la vida cometemos errores, unos más y otros menos. Cometió un error garrafal, lo reconozco y lo reconoció. Pero no por eso no podemos desearle la muerte a un hijo que está en el vientre. No lo considero, no lo acepto, lo rechazo. ¡Un aplauso! Está bien. Yo creo que el aplauso fue muy pronto. Un poquito, dos segunditos más de silencio. ¡Eres un bruto! ¡No, no, no! ¡Eres bestia! Tienes que editar ahora para que quede perfecto. Este ya está haciendo las escenas de... Pero qué imbécil. Tenemos que continuar con un reto. ¿Reto? Y queremos aprovechar que Tabata Galvez trajo traje de baño. Este... ¿Están locos por ayudar? Yo sí. ¿Ricardo? Sí, señor. Y lo sé, y lo sé, y lo sé. ¿Quién dijo miedo? Vamos. Lo aceptan. Lo acepto. Señoras y señores, nuestros invitados aceptaron. Así que aquí está el reto de Atún de Gusto. ¡Qué rico tallarincito con Atún de Gusto! ¡Qué rico! Te juro que me lo jamara yo solito, pero es su reto. Ok. En un minuto tendrán que comerse jamarse de este tallarincito con Atún de Gusto. Si lo logran, así de fácil, en un minuto la caja de Atún la enviamos a cualquier parte del país. ¿A los niños más pobres de este país? Mis hijas, te doy la dirección. Exacto, yo te doy la dirección. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. En 3, 2, 1... ¡Degusto! ¡Oh! ¡Brother! Todo eso te metes en la boca, Tabata. Dijiste que me ibas a dar la letra para mi hija. Unos momentos después. 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Reto cumplido! Ya, bajo mi cola en la cerveza. Para que vean. Me hice por ustedes. ¡Por los bebés! Para que tengan para la comida por dos meses. Odio ser pobre, lo odio, lo odio. Gracias, chicos, lo máximo. Qué bestia, mil respetos. Y ustedes se han ganado una caja de Atún de Gusto. Nuevo Atún de Gusto. A 1,50. ¡Qué gusto! Me da premiar también a nuestros invitados con Atuncitos de Gusto. Se llevan también ellos para que disfruten, para que se jamen Atún de Gusto. ¡No, para ti! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos para ti! Gracias, Jonathan. La última preguntita, pero la respuesta solo la van a poder ver en nuestras redes y plataformas digitales. Así que tienen que suscribirse a nuestros canales de Facebook y YouTube. Ok. Para Tabata Galvez y para Ricardo González. ¿Qué serie fue mejor? ¿El Combo Amarillo o Soltero Sin Compromiso? Yo quisiera regresar el tiempo solo por una cosa. Para ser el suave, bien. ¡Vamos a Tabata Galvez para ti, ¿cuál serie ha sido la mejor? Definitivamente, Soltero Sin Compromiso. Sin dar vuelta atrás. Pero, oye, pero... ¿Sabes por qué? No, te voy a explicar algo. Pero el Combo tenía un taxi, manejábamos taxi. Sí, tenía un taxi. Yo llegué con ya una carrera ya hecha al Combo. Pero mis inicios fueron Soltero Sin Compromiso. Y tú no tienes idea las lágrimas de sangre que me hizo sacar Javier Pimentel. Y de lo cual agradezco. Porque el día de hoy puedo dar gracias a Dios que soy una mujer dispuesta a todo a nivel actoral. Gracias a todas las... O sea, el Combo una porquería. ¡No, no, no, no! Creo que no estás entendiendo el mensaje. Ricardo González. Escúchame a Andrés López de Carapungo. Te voy a hacer de frente. Perfecto. Solteros y puro teatro. En ese orden. O sea, el Combo amarillo, o sea, ni rastro. O sea, fue una parte del olvido en tu vida. Yo sé que en el set tú y yo teníamos una buena química. Contábamos con la excelente dirección de Luchito Aguirre. Que nos permitía desplayarnos. Tuvimos buenos compañeros como Nortilla, Meche, Lamafer. Que también pusieron su grano para que la serie en ese momento sea una excelente serie. Y sea aprobada. Porque tú estuviste cuando se hizo el piloto del Combo amarillo. Y contigo se aprobó el Combo amarillo. Y así duraste un año. Y duré un año. Entonces, eso es lo que... No es resentimiento. No es resentimiento. Pero profesionalmente, sí como actor, te sientes un poquito mal de que tu talento no sea reconocido como tal. Ahora la pregunta. Ahora la pregunta. Para cerrar esta pregunta digital. Si hubiera la oportunidad de volver a hacer una nueva temporada para cualquiera de las dos series o para las tres, para cual quisieran ir. Para el Combo, para solteros o para puro teatro. De una y sin pensarlo. De una. Sí, vamos. Al Combo. Al Combo. Ricardo. De una y sin pensarlo. Pero para redes, algo así. O no sé. De una. A ver, a ver. No pienses, no pienses. Bueno, yo sí creo que regresaría al Combo. Señoras y señores. Gracias. Estas lindas respuestas. Sinceras, de frente, frontales y gastronómicas. Ya, gracias. Ya llegó, ñaño, Smoking House. Ya llegó la hueca a domicilio. Volverme a la otra capítulo de TV. Y ahí están las huecas. ¡Pare! Que ahí llegó. ¡Llegó la hora de meter el diente a lo grande para compartir a lo grande con mis panas, con mis brothers, con mis yuntas, con Tabita y con Ricardo. Ya llegó Smoking House. Miren esta brutalidad de asado picadita. ¡Qué rico! Esto es una brutalidad todo lo que tiene. Smoking House. Déjenme decirle que primero, si tienen ganas de esta ricura, tienen que ir volando ahorita, ahorita, ahorita al Food Garden. Atienden de lunes a lunes. Aquí te dejo sus números. Smoking House para que los pidas a domicilio. Esto es una brutalidad. O sea, tiene chorizo lo que te encanta. Tabata. No, no, iba a decir, Ricardo, pero también te encanta el chorizo. Así, así me gusta. Así me gusta. Es el chimichurri de la hacienda que vos tienes. Oye, Tabata, por Dios santo. Esto le entró en la boca. Mientras le metemos el diente a esta brutalidad de Smoking House, vamos a ver cómo estuvo la metida de dientes de esa rica y suculenta hueca que fuimos a conocer. ¡Chécalo! Todo el equipo aquí hace jamón y no aguantamos las ganas. Ya dijimos, no, antes de grabar, mandémonos al buche ese pescado riquísimo. Vea, doña Ligia. Usted le pone sígueme, sígueme, ¿no? El cariño, sígueme, sígueme. ¿Por qué son tan ricos, doña Ligia? Mucho cariño, mucho amor, eso se pone. ¿Qué dicen los clientes cuando vienen? El secreto que usted pone en su pescado, llévele usted, no diga a nadie. Pero a mí, pues ya que tengo cara de ello, yo no tengo cara de que ser culpable. Dicen que lo que se ve no se pregunta, mijo. Puntepilas, boquiabierto, que he llegado a una de las mejores huecas. El famoso pescado frito de la bota. ¿Cuánto creen que mide este pescado frito? ¡Qué rica colita! ¿A ti qué te sucede? Esto es curtidito, ñaño. No como tú, que estás curtido, que no te para, voy a la guambla y le sigues intentando. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué? ¡Qué rico pescado, por Dios! Simón, brother. Le echamos un poquito de limoncito. Un poquito de ajicito, me dijeron. Cuidado, ese ají está potente. Es pueblo ecuatoriano. Está bien, pe... Tabata, ¿tú eras la mujer vaca en Sorteo sin Compromiso? Sí, yo era la mujer vaca. ¿Aún ordeñan a la mujer vaca? Sí. ¿Todos los días, cada 15? No, no, no. ¿Semana inglesa? Creo que son, ahorita estoy cada 15. O sea, ¿hay un mantenimiento? Claro. Ya, pero... Como los carros, hay cambio de aceite. Claro. Que ya el kilometraje, pues, mijo, ya. De tu carro, de tu carro, de tu... No sé. Nosotros vendíamos seis tanques de pescado. ¿En cuánto? ¿En un año? En un año, en una semana. Sábado y domingo. Sábado y domingo nomás vendíamos. ¿Y ahora cómo está la situación? Con Quintana, la semana. Como dentro de esta maldita pandemia, no se vende nada. ¿Qué está vendiendo a vender? Está cerrado, mamita. Está... Sí, sí. Aguante de las ganas, ya mismo, ya mismo. ¿De dónde son ustedes? Del Chulta. Del Chulta. Por ahí estoy viendo unas fotos del diablito Lara. Somos hinchas del nacional. Así baje asentos, soy hincha del nacional. Pero ya bajó la bebé. Pescadito de mi vida, pescadito de mi amor. Esto es un pescado frito. No te acuerdas cuando dicen pescado frito y eso está cocinado. ¿Qué? Mmm. Mmm. Y si te queda una espinita así como esta. ¡Qué asco! ¡Qué puerco! A Chuchalud, por vosotros, ¿eh? Por vosotros. Joder, tío. Comida de los dioses. Gracias, gracias por crear esto. Gracias. Pescado de mi vida. Si les dio ganitas, tienen que venir. Ya saben, están aquí, en la bota. Hágale el gastito, Tabata, por favor. Que le sube como un poquito el reflujito. Yo tengo la solución, Tabata. Porque yo siempre he sido su... Mi solución. Su solución. Acitip. ¡Oh! Con su nueva fórmula. En que el acitip apaga el incendio en segundos, gastrito y reflujo. Cualquier cosita que usted tenga. Vea, abre la copita. ¿Ya? Siempre el dedo y se para arriba. Claro, siempre, siempre, siempre. A nivel de... Con estilo. El buquete, el buquete. Ay, ay, ay. ¿Rico? Amentoladito. Mírame la cara de placer que tengo. Uno nuevito para usted. Ay, gracias. También me lo llevo. Y también acitip para mi negro lindo, para mi negro bello. No, a él no le gusta. Gracias, guapete. No, no, no. No, a mí sí, sí, sí. Capaz que va y lo vende a la farmacia. ¡Te pasas, rico! ¡Te pasas! Acidez y el reflujo son un problema urgente. Los pacientes tomaron acitip. ¿Te atreves a comprobarlo? Atención. Ay, ay, ay. Tú tienes problemas, ¿no? ¿Por qué? Sí, yo creo que como que te aceleras en algún momento y pierdes la noción. Dayanara, pobrecita. No, no, no. De postre tenemos para nuestros invitados negritos bañados en leche de vaca. Yo sabía. Si llegase a darse la nueva temporada del Combo Amarillo y tú fueras la directora y tuvieras que elegir para contratar a Chinto o a los extraterrestres. O sea, pero hablando de los extraterrestres, tengo que sacarlos a los tres, o sea, incluyéndome a la quina. Extraterrestres. Oficialmente fueron parte del movimiento Locos por Ayudar Las Huecas. Gracias a ustedes y a todo el grupo. Yo tengo estos humiles obsequios para que se tomen una agüita de codorniz. No, ¿qué dormís? Perdón, una agüita de anís. ¿Eres tonto o algo así? Muchísimas gracias y muy amable. No, por mí, por mí. ¿Me agradezco? Sí. Qué belleza. Gracias. Qué lindo. Para que compartan a lo grande. Una rica bicola para todos los clientes. Gracias. Muchísimas gracias. Es que tengo que seguir. Quiero que no se olviden que regresen cuando se les ofrezca. Les recibiremos con mucho cariño y con mucho amor a todos. Qué belleza ya. Ni me quiero ir. Pero me tengo que ir a conocer más huecas de todo el país. Ya les voy a dejar una cocina, ¿no? Ya. Hasta luego. Chao, chao. ¿Tuvieras que elegir para contratar a Chinto o a los extraterrestres? O sea, pero hablando de los extraterrestres, tengo que sacarlos a los tres. O sea, incluyéndome a la quila. ¿Extraterrestres? No, entonces los extraterrestres. Lárate de aquí. Ya, de verdad, ya, ya, ya. Querido, o sea, sí le dijiste, Chinto. Pero no, pero es que pensando que la quila se iba a quedar. Pues si no se va a quedar, entonces... ¿De verdad la directora? Pero ya estás tras cámaras. Ah, bueno, si voy a tener trabajo igual, yo soy el Chinto. Me peta a ti, me peta a ti. ¡Hombre, qué es que! Señores y señores, y vamos a un corte comercial y ya venimos con más de Las Huecas. Hermano mío, si lanzaste por primera vez tu programa en televisión y la rompiste en rating, tranqui, pégalo con Pegatanque, el mejor pegamento del mundo, diseñado para pegar todo tipo de superficies. Y ahora con su nueva fórmula Epoxy. Ese estético ñañito viene en color transparente, negro, blanco y acero. Pega al instante y dura eternamente Pegatanque. Pégalo todo con pega, Pegatanque. Ahora sí, un rico. No mames, güey. Ya, compórtate. No, no, el que nos divertimos acá en mi hueco, de Las Huecas, súper, súper, recontra, que chévere. Qué pinche vergüenza me da. Te voy a hablar por derecha, Jonathan. No, no, te voy a hablar por derecha. Nunca habías comido tanto. No, pero... No, pero oye, espérate. Déjame llorar, déjame llorar. Espérate, 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 espérate. ¡Socorro! Vamos a ver el porqué de toda esta locura de nuestros invitados y de todo el equipo de Locos por Ayudar. Así que, ponle play. El Jonathan ya se fue y ahora, ¿quién damos lo que tenía para darle? ¿Alguien dijo Jonathan? ¿Alguien dijo que tenía algo para dar? Para que les dé a las personas que más necesitan. Gracias, José Luis. Gracias, mi querida Ligia, por estar locos, por ayudar. Les voy a decir, muchísimas gracias. Beso. No hay cómo darlo. ¡Uy, uy! ¡Toma! ¡Toma! Hola, soy Joaquín y no sé qué hago aquí. No sé si estoy viviendo o queriendo morir. Un día tengo hambre y al siguiente también. No solo soy yo, somos conocidos. En el semáforo te veo y comienza mi conteo. Limpio tu vidrio y cruzo los dedos. Yo te digo, jefecito, regale alguito. Tú me dices, lo siento, no hay nada, tiñito. Al por mí se ha dicho y a mí pasa solo dicho. Yo no quise ser pobre, ¿de quién fue el capricho? No somos más que ejemplos. Para aprender a valorar. Esperamos que llegue. Algo loco por ayudar. Tú no estás solo conmigo. Hoy me pongo a tu lugar. Esta vez cuenta conmigo. Porque soy loco por ayudar. 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 Chamanos, señoras y señores. ¡Qué bueno! No, pero ya. ¡La pegada! ¡La pegada! Es que esa es nuestra locura por ayudar, mi querida Tabata. Y por eso es que ustedes están aquí de invitados. Gracias. Porque nos están ayudando a promocionar las huecas. Y las huecas nos ayudan también a echar la manito a quien más lo necesita. Gracias por estar aquí. Y de verdad, oficialmente, forman parte del movimiento y del equipo Locos por Ayudar. ¡Belleza! 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 Mi querida Tabata, por favor, para usted. Era ese, ¿verdad? Era ese. Era al revés. Era al revés. Es ese. Era al revés. No, está bien. A ver. No, era al revés. Está bien. Este es L. Toma. ¡Ándate a la p***! Un parito de Locos por Ayudar. ¡Qué lindo! Para que nos recuerden estos pequeños recuerditos. Gracias. Y a ti. ¿A quién? ¿A quién? A ti. A él. A él. A él. Te puedo decir aquí, mañana, en nuestro capítulo web. Tienes que suscribirte en YouTube, en Facebook, para ver todo lo que dijimos. Y esto es Locos por Ayudar, Las Huecas. Esta vez fue un programa sin compromiso. Chao. Nos vemos la próxima semana. Más acá. Y nos vemos por el mismo canal y nos vemos en otro lado, ¿no? Me gusta. Vamos, perfecto. Listo. Pero espéte. Cuidado. Vamos. Chao. Chao, país. ¡Chao! ¡Dónday! ¡Pulido, mi lobo! ¿Tú al momento de comer eres suave o...? ¿Cómo comes Samantha Gray? En 3, 2, 1... ¡Suave! ¡Cántame, Pepito! ¡En media comelona! Con la cuchara adentro. ¡No! Si llegase una nueva temporada del Combo Amarillo, pero para eso tienes que dejar de grabar mis pequeños actores, ¿lo harías? ¿A cuántas famosas te has comido? ¡Locos por ayudar las huecas! Llega gracias al loco auspicio de... Café Buendía. Vig Cola. Atún de gusto. Acití. Y Pegatanque. Un producto más de Estrada Producciones. El ayudar no aplica restricciones.